Hola amigos de Multimedios, soy Rocío Madrid y esto es Houston, tenemos un enlace. En esta ocasión nos encontramos en una de las agencias de nuestra ciudad que te comparte lo que tú necesitas con respecto a cable e internet. Y hoy están conmigo Grecia y Carla, expertas en el asunto y que ellas nos van a platicar sobre esto. Cuéntenos, ¿esta agencia en qué se está ubicando y cómo puede ayudar a la gente que está deseando tener la mejor compañía? Claro que sí Rocío, somos una agencia que tiene más de 10 años en el mercado, ayudamos a que tengan el acceso al cable satelital más el internet. La instalación es totalmente gratis, más los canales que tienen premios que son 3 meses gratis. No importa su seguro social, no chequeamos crédito, si eres una persona que se está mudando te podemos ayudar para que puedas tener el acceso al cable o al internet. Bueno, o sea que si yo tengo ya viviendo aquí en Estados Unidos un año, yo ya puedo venir con ustedes sin problema, ustedes me revisan. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes necesitan? Dímelos tranquila. Correcto, sí Rocía, tenemos 3 requisitos fundamentales que son bastante básicos que son el nombre, dirección y teléfono. Ok, solamente con eso necesitamos para poderte calificar y puedas obtener el cable y el internet. Perfecto, bueno, además cuéntanos, yo sé que si las personas ya tienen internet o el cable, una de las cosas que más temor nos da es de que nos digan y nos vendan para capturarnos y después rápido nos suben el precio. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? No, claro que no, aquí en DirecTV te vamos a ofrecer el mejor servicio porque te vamos a garantizar dos años, completamente el precio se va a mantener. Perfecto, entonces no tengo ese problema de que llegó ya el recibo o que ya me lo van a cortar porque ahora subió el doble o el triple. Bueno, damas y caballeros, ustedes tienen que conocer, informarse cuáles son las mejores opciones y por supuesto que ustedes se los pueden dar. Bueno, ¿alguna forma en que pueden conocer la gente, la manera de dar con ustedes? Cuéntenos acerca de sus redes sociales. Tenemos unas redes sociales, nos puedes seguir por el Facebook, también puedes venir hasta la oficina, estamos cerca del 290 y la Teamwork. Puedes venir hasta aquí por teléfono, puedes llamarnos al 713-812-1111 y nosotros te podremos atender y darles el mejor servicio que estés buscando. Si estás buscando DirecTV, DIST, tenemos también CONCAS, INFINITE, cualquier servicio que tú necesites, nosotros estamos disponibles para dártelo. Bueno, ya lo saben chicos y bueno, pues estas increíbles mujeres les pueden atender y dar todo lo que ustedes necesitan con respecto a la información. Nosotros te ponemos aquí la dirección en pantalla para que tengas mejor ubicado el lugar, te atienden personalmente si así lo gustas. Y nosotros seguimos contigo, Houston, tenemos un enlace.